No se que me da Tania, encantado ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola amiguitos, me gustó el canal de San Cris Yo soy Cristina Hoy vamos a ir A un sitio que tu no sabes donde Es una sorpresa, es modo de una sorpresa Cris, venga, ven, corre Venga, vamos Ya verás que guay, va a fliparlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Despacito Esto es... ¿Esto qué es, Cris? ¿Esto es Cris? ¿Esto es Cris? ¿Cris? Mira que estás ahí, Cris ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí ¿Esto es Cris? Sí Hablar, reaccionar, viergo Ay, Dios mío, mi herida Hola ¿Dónde estás en Mera Tania? Sí, se acaba ahí ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sí, bueno Yo soy Mera Tania, encantada ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, aquí venimos a ver a la pasión que viene a la pasión que viene a la pasión? Es de cosa, ¿no, Cris? Sí Es de cosa, ¿no, Cris? Sí Mira, ¿y quieres uno por ahí? Ya lo hemos pedido, ¿Qué sí? ¿A cuál? Sí ¿De qué no lo es? Sí ¿También? Muchas gracias Sí Hasta luego ¿A quién quieres? ¿Tú cuál querías, Cris? ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Tú cuál querías churro, no? Sí. ¿Has visto, Cris? Mira. Todas las cunitas. Todas las incubadoras. ¿Qué son, cunitas o incubadoras? Incubadoras. ¿Las incubadoras son? Y esto es la incubadora que viene. Ahí viene, mire. ¿Las incubadoras? ¿Qué? Y tenéis, déjalo cinco días ahí adentro. Con su leche, que está aquí. Y si quieres cambiarlo, por aquí abajo. Increíble. Y abajo. Acá me he venido esta mañana. Bueno, buena mañana. No, esa no hay. ¿Cuál es la de la mujer esa? ¿La de las trenzas? No, esa es... ¿Qué es esa? No, tú no lo de las trenzas. No. Ay, mira, me encantan las camisetas. Ay, Diego, me gusta todo. ¿Sabes, Cris? Es que yo aquí donde está el carrito pan. Pregúntale a ella. ¿Pregúntale a la enfermera? No, Cris, si te traen un casimerito a los reyes, ¿se lo va a traer aquí a la enfermera Tania o qué? ¿Para que te ayuda a cuidarlo? Sí. Ahí hay uno malito. Este está malito. Es el de Aña seguramente. ¿Has visto? Mira. Los huesos. ¿Alucinado, no, Cris? Es el que no vea ahí. Estoy acelerando yo, porque me van a la enfermera. Yo creo A es Canila. ¿Ese cuál es? A es Canila. No sé cómo se llama. Atole. Bueno, Atole no. Atole es el hermano de Churrito. Ahora, nos acaba de decir la enfermera Tania que Churro no es un casimerito. No es un casimerito. Es un muñeco. Es un muñeco. Entonces aquí tenemos almenotisita, susiquín. Aquí están. ¿Cuál es el que te gusta a ti, Cris? Esta. ¿Esta? Esta. ¿Y cómo se llama? Esta, ¿no? No. ¿O chivatita? No, chivatita no es, ¿no? A ver. Porque la quiero ver. Tiene el pelo naranja. El pelo naranja. ¿El pelo naranja tiene? Sí, mira. Ah, sí. Tiene el pelo naranja. Vale tres euros. ¿Tres euros? ¿Tres euros? Esto no vale dinero, cariño. Esto hay que pedirse a los reyes. No. Le trae todo, ¿no? En su incubadora. Tiene bien feliz. Oye, Cris. Le decimos a la enfermera Tania. ¿Nos ha hecho una foto con ella? Bueno, Cris. ¿Qué has visto aquí? Aquí está el churrito. ¿Qué has visto? Es un muñequito. No, un casimbrito, ¿no? Es un... Muñequito. Un chamoy amiguis. ¿No? Que tenemos al churro. ¿Y a quién más? ¿Churro nada más? Atole y atole. Ah, y atole. Que están los gritos de atún. Y ahí... Y ahí... Los gritos de churro. Y estos sí los hemos visto nosotros, ¿no? Amole. Chimichanga, ¿no? Chimichanga. Es también tan chul. ¿A ti te gustaba uno de aquí, no, Cris? De estos, ¿no? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Y se lo va a pedir a los reyes, o no? Madre mía. Que de cosas, ¿no? Cris. Ay, me encanta, ¿eh? Estaba la enfermera Tania, el casimbrito, para cogerlo. Yo lo pedí el año pasado, hermano. Está ahí, los reyes, el casimbrito. Te quedo con las ganas. Y el diente todavía, ¿no? El diente se lo trae a la orequita. Y el papo, que se se ve. Y el papo, que se ve. Y el papo, que se ve. Que deos, a los reyes. ¿Te vas a pedir algo, Rosita? Yo sí. Voy a pedir algo. Un salito. Un salito. ¿Aquí quiere un pasimbrito? Y yo quiero un chocobita. Lo queremos malitita. Malitita. ¿Quieres? Un pasimbrito. Bueno, Cris, hemos conocido a la enfermera Tania. Nos ha explicado un montón de cosas de los casimbritos, ¿a qué sí? Y que nos ha dicho que va a hablar con quién, por nosotros. Por los reyes. Va a hablar con los reyes, a ver si los reyes nos traen un casimbrito. Bueno, amiguito, despido ya, ¿no? Así que, si se te ha gustado este video, te hagan un saludo. Escribirte. Adiós. Y darle like. Y suscribiros al canal con la campanita. Y ya está. Complicaciones, complicaciones. Y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.